A ver, que me aclare yo donde tengo aquí en el programilla la captura, yo creo que es este, ahí estoy, venga ya he acertado, vale pues mira, como os decía, esta mañana vi que lo estaba comentando Halls de Alter Time, vale, así que desde aquí, muchísimas gracias y pues por pasarme este league y bueno todo el esfuerzo para él por estar en el seguimiento de estos leagues que están en los foros de de MMO Champions, vale, se lo pedí porque vamos a hablarlo en las próximas tertulias, vale, pero bueno, ya que estamos aquí en directo también lo comentamos un poco y en la tertulia pues es más entretenido porque no solamente está mi perspectiva sino que también está la perspectiva del resto de los tertulianos que yo más que nada, hombre, aunque diga lo que opino soy un poco, llevo un poco más la función de moderador, vale, entonces venga, vamos a empezar a comentarlo un poquillo y a ver que nos parece no lo he leído antes, así que lo mismo el inglés lo voy llevando un poco, no muy fluido, pero bueno, vale, el principal enemigo pone que es Cromatus, vale, y bueno, como podéis ver este usuario de los foros de MMO Champions está baneado y se llama Cromatus, vale, y pone que el enemigo es también Cromatus, bueno, se habrá creado el usuario solamente pues para poner esto, imagino bueno, y hay muchas historias menores, vale, sobre todo este tema, hay seis zonas desconectadas y dos de ellas serán revampeados de zonas, vale, de zonas actuales, esto me lleva a pensar pues los claros de Tirisfal que tenemos pues movimiento por ahí, se ha visto un mapa de los Daeron y parece ser que la zona pues puede ser que se que se modifique, también hemos visto que hay modificaciones en Ventormenta y Ogrimal con todos los assets, vale, con todas las decoraciones y tal de la ciudad y también se habla mucho de la zona de los elfos de sangre, vale, el Bosque Canción Eterna, Luna Argenta y las Tierras Fantasma, todas esas zonas, de hecho ya sabemos que en el 9.2.5 va a haber una serie de cadenas para los elfos de sangre y en concreto pues de la hija de Liadrin y después también los caballeros de sangre van a tener como una especie de set de transfiguración, lo cual está muy chulo y ojalá que yo que sé, pues para los caminasoles, para los integrantes de los anillos de la tierra y tal, pues haya cosas de ese estilo, ¿no? En cada una de las como si dijésemos peculiaridades de las clases en cada una de las razas, no es lo mismo un paladín pues de los elfos que un paladín de los sandalari y los crelados, ¿vale? O sea, y que cada uno tenga sus pequeñas peculiaridades, es una cosa que me gusta. Pone cuatro nuevas microclases que solamente van a tener una spec en lugar de una clase totalmente nueva, vale, esto si os fijáis en el no sé en qué párrafo, uno, dos, tres, en el cuarto párrafo lo desarrolla un poquito, un poquito más, ¿vale? Habla de las clases y tal, así que si queréis vamos con ello, porque también dice cuatro nuevas microclases y después dice que skins de clase para algunas de las clases preexistentes. Bueno, pues mira, vamos a ver eso ahora mismo. Con las skins de clase no tengo ningún problema, me parece bien, es añadirle fantasía, es añadirle historia, así que me parece bien y no, vamos, es nada, todo lo que venga de más, mejor. Pero las nuevas microclases, ahí sí que habrá algún problema, porque por ejemplo yo como chamán no hago misiones en restauración. Aquí alguna de estas microclases va a ser totalmente sanador, entonces no vas a tener la posibilidad de cambiarte de spec. ¿Cómo vas a compatibilizar ese tema de tener un daño más o menos decente con ser un sanador y que después no haga que estén muy por encima del resto de sanadores en terreno competitivo, ¿no? Entonces yo por eso creo, creo que van a ser cuatro micro specs y que esas specs las puedes coger en cualquier clase que tú tengas. No sé si, o sea, sé que no dice eso, pero me resultaría algo creíble y algo, bueno, pues que estaría bien para subsanar ese efecto, ¿no? Yo las hago, resto, deberían tunear los ads dependiendo de las clases. Espera, perdón, sí, sí, ya te entiendo, sí, te estoy entendiendo. Claro, pero eso a todos los niveles, ¿te refieres entonces también a nivel de mundo? Sí, bueno, eso, a ver, no había pensado en eso, Francisco, pero es una solución. Es una solución porque de hecho, o sea, ya podemos ver cosas de esas entorgas, ¿no? Bueno, entorgas en teoría, bueno, incluso hay cosas que es mejor hacerlas con un sanador por ese tema, ¿no? Braulie dice que ojalá fueran ciertas esas cosas. Yo quiero mecánicas nuevas de una vez. Estoy cansado de las misiones diarias y reputaciones. Sí, eso también es una cosa que creo que le tienen que dar un lavado, ¿no? Le tienen que dar una vuelta. En cuanto a las clases y espejos, o sea, realmente a mí, o sea, si añaden nuevas, mejor, ¿vale? Porque es algo que siempre nos gusta y que introducir un cambio, una forma distinta de pensar, pues está muy bien. Pero también, o sea, no quiero que me cambien las clases actuales, pero sí que sea una progresión. Me refiero, pues el chamán restauración funciona bien como está, ¿vale? No me lo dejes completamente igual, pero aquellos escollos, aquellas dificultades que le ves a la clase, mejoramelas, facilítamelas. Eso no quiere decir que tenga que ser igual, que al final todas las clases acaben siendo igual. No, no, que cada cual tenga su mecánica. Pero que aquellos pequeños defectos que tengan, que se pulan. No sé si me explico que, que por ejemplo, pues el disciplina sigue teniendo su facilidad para hacer también daño y tal. Quiero decir, su facilidad, más que facilidad, no me quiero referir a facilidad, ¿vale? A su peculiaridad de hacer daño mientras sane y tal. Bueno, el holy realmente está bastante bien. Yo creo que a los acertores le falta un poquito de utilidad, ¿vale? De temas de control y para estar al mismo nivel que el resto de sanadores. Yo que sé, por ejemplo, el druida. El druida peca mucho de sanaciones unitarget así un poco potentes. Pues bueno, se podría hacer algo. Ya tiene algunas cosas y se ha trabajado en algunas cosas, ¿no? Pero bajo el tema de los hot, pues lo mismo consumirlos o adelantar su consumo o cosas de ese estilo para un único objetivo cuando haga falta ese tipo de sanación, ¿no? O sea, no sé, estoy hablando un poco por hablar y lo mismo no tiene mucha fundamentación porque no me he preparado exactamente este tema, ¿no? Según se me viene a la cabeza, pero creo que se debería ir por ese sentido. Mantenerlas, mantener las peculiaridades, no buscar un rediseño continuamente, ¿vale? No buscar reinventar la rueda, pero sí pulirlas, irlas mejorando en sus defectos, ¿no? Bueno, vamos a leerlos de una vez, ¿vale? Tenemos el caballero dragón, que será solamente un spec de tanque, usa armas de dos manos, fuego, placa, armadura de placas y shout, que son gritos, ¿vale? O sea, es una especie de guerrero entre un guerrero y un caballero de la muerte, ¿vale? En ese aspecto, ¿no? Porque usa un arma de dos manos y usa también gritos y tal, bueno. El fuego también será como una especie de recurso, imagino, animaciones y todo eso. Me recuerda al caballero dragón de The Elder Scrolls Online, ¿vale? Es algo parecido en ese aspecto. Tenemos el tinker, que sería solamente una especialización... Es que, además, mira, aquí te habla ya de spec, ¿eh? O sea, antes te ha dicho microclases, pero te habla aquí de spec. No sé si es una cuestión del inglés, pero a mí me da que van a ser spec opcionales que determinadas clases van a poder usar. No sé si habrá alguna limitación o alguna disponibilidad en función de clases, ¿vale? O todas podrían acceder a ellas. Imagino que quizás alguna limitación. Lo mismo, el tinker, los mayas, pero bueno, también tiene sentido el cronomancer y tal, que pudieran ser los chamanes o... No lo sé, no sé, no sé, bueno. Bueno, a ver, el tinker, Damage Dealer, que utilizará pistolas, vamos, armadura de mallas y gaches y ese tipo de historias, ¿vale? Pues eso, trajes y esos rollos, ¿no? Trajes mecánicos, con accesorios y todas esas historias. Minstrel, que yo creo que Minstrel es bardo. Ahora mismo no sabría muy bien la de esta. Bueno, pero es una especificación de sanador. Usa cuero, laudes, violines y flautas de pan. Pues eso, es un bardo, básicamente. Y después tenemos el cronomancer, que será solamente un healer. Usa tela, magia del tiempo y magia de las arenas. Vale, bueno, sería como algo, como un mago sanador, básicamente. Como una especie de mago sanador. Y el Minstrel, no sabría yo cómo calificarlo, ¿vale? Usa cuero en este caso. Pues como una especie de druida, entre druida y monje, ¿no? Pero es como más bufar al resto de jugadores. Y después vamos con las skins. Tenemos la de Dark Ranger, para los cazadores. Que esa sí que estaba muy... se ha hablado mucho, ¿no? Esa... Tiene hechizos con efectos oscuros. Controla, no controla, sino amaestra o domestica no muertos en lugar de animales. Bueno, pues una especie de... También... No es un necromancer, ¿no? Pero es como una especie de... Porque no los invoca, sino que los... Más que no como un cazador de bestias muertas, ¿no? Lo que pasa es que al llevar Undead, no te especifica que sean animales ni nada por el estilo. ¿Vale? Y además te dice en lugar de animales. Entonces podrán ser todo tipo de... De no muertos, entiendo yo. Necromancer es una skin para los warlocks. Para los brujos. Y utiliza plagas en lugar de maldiciones. Invoca a no muertos en lugar de demonios. En pesadilla, sería una skin para los druidas. Que utiliza hechizos corruptos y formas de animales. Puede... Desbloquear. Ah, sí. Formas salvajes diferentes. Que serían... Bueno, que tiene diferentes formas, pero en este caso relacionadas con... Con la pesadilla. Serían arañas, serpientes y cosas del estilo. Eh... Dragon Sworn. Que esto no sé yo muy bien cómo... Cómo traducirlo. Bueno, es como... Porque Sworn es como enjambre. Bueno, no sé ahora mismo cómo traducirlo. ¿Vale? Que sería una skin para chamanes. Que serían pues con efectos dracónicos. Y también con formas dracónicas, imagino. ¿No? Que será la forma de lobo fantasmal. Y... Guardian. Que es una skin para cazadores de demonios. Guardian. O sería celador. ¿No? Que utiliza hechizos arcanos y sagrados en lugar del hechizo fe. ¿Vale? Bueno, pues eso sería para tal. Después tenemos el player housing. Carpintería y... Bueno, carpintería y lo otro es... Yo iba a decir madre... Es como un leñador, ¿no? Logger. Profesión. Dalaran como una ciudad capital. Que yo esto sí que no lo veo. Y esto de no nivel máximo. ¿Vale? No va a haber un nivel máximo que se incremente. Esto yo lo he pensado muchas veces. Y ya lo he dicho en otras expansiones. Que sí que me gustaría verlo. Sí que me gustaría verlo. No sé cómo se está grabando. Creo que he bajado demasiado. Bueno. Ahora está ya bien. Me daría la sensación. Esto yo sí que lo he hablado en otras ocasiones. Y sí que me gustaría verlo. Es decir. Ya que tenemos el máximo nivel. Y allí escala todo el contenido. Que no exista un proceso de leveo. Es decir. Que tú para llegar al máximo... Eso no quiere decir que no tengas que hacer cosas antes de llegar al contenido de máximo nivel. Porque igualmente te lo pueden poner... Por ejemplo. Como estamos ahora para ir a hacer Smarties. Que antes hemos tenido que hacer las otras campañas y tal. Pues bueno. Te pueden poner como requisitos hacer ciertas campañas. O cierto contenido antes de que puedas acceder a ese contenido final. Realmente. O sea. ¿Qué más te da? Que cuando llegues al nivel... Y de hecho. Es que ha pasado una cosa muy curiosa en Sadular. Iba a decir. ¿Qué más te da? Que tengas que hacer toda la campaña de las zonas de Sadular. Para poder llegar al máximo nivel. Si después además. Te condicionan. Que a pesar de que tengas máximo nivel. Tengas que hacer todas las campañas de cada zona. No sé si me explico. O sea. En esta expansión. En Sadular. Si tú llegabas al nivel 60. No podías acceder al nivel máximo. A contenido al nivel máximo. Porque en tu primer personaje. Te requería que hicieras todas las campañas. Entonces. ¿Por qué poner esa limitación? O sea. ¿Por qué no sencillamente. Pongas. Como requisito. Todas las campañas. Y te olvides del proceso de leveo. Que al final. Está siendo como una cosa accesoria. ¿No? Yo creo que. Podría en eso. Ponerlo más focalizado. En cumplir. Una serie de requisitos de historia. De campañas y de tal. Más que. El establecer un proceso de leveo. ¿Vale? Y ya. Con los nuevos personajes. Como tienes eso cumplido. Pues puedes hacer directamente. El contenido al máximo nivel. Otra cosa sería. Los jugadores que empiecen nuevos. ¿Vale? Eso sí. Que tendrán que llevar ese proceso de leveo. Al menos por primera vez. Hasta el nivel máximo. Dices. Lo que no sé es por qué. Esto lo dice Braulio. ¿Por qué no han? ¿Por qué han? Lo que no sé es por qué han baneado a ese usuario de la página con solo dos pods. Pues no lo sé. No. No tengo absolutamente ni idea. ¿Vale? Me extraña a mí también. Sí. Es verdad que tiene dos pods. Sí. No lo sé. No. No tengo absolutamente ni idea. ¿Vale? No te puedo decir. Es una cosa rara. Sin lugar a dudar. ¿Vale? Bueno. Eso cuanto al nivel. Después. Aquí dice. Las recompensas de Sadula. Se escalarán hacia abajo. Todo. En el 10.0. Es máximo nivel. Es contenido de máximo nivel. Nivel 60. Con no. Level squeeze. ¿Vale? Sin reducción de nivel. Por lo tanto. No es necesario levear. Si tú. Ya tienes un personaje. De máximo nivel. La progresión. Es solamente. Progresión. De endgame. ¿Vale? No sé si eso significa. Lo que yo he dicho. O no. Aquí te está diciendo. Que ya todo es directamente. Endgame. Pero imagino. Que estará. Sujeto a una serie. De condiciones. Porque claro. O sea. Tú ahora mismo. Si vas con un personaje. Nivel máximo. Y nunca has hecho. El resto de campañas. Imagino que no puedes ir a hacer. Smarties. Yo ahora mismo. No lo puedo evaluar. Porque obviamente. Tengo personajes ya. Que han hecho ese contenido. Y entonces. Siempre sería. Algo adicional. Pero imagino. Alguien que entra de nuevas. Tiene que seguir. Una serie de obligaciones. ¿No? Y entonces. Si no lo has hecho. Siempre tendrás que. Siempre tendrás que hacerlo. Entonces. Los requisitos. Así están. A pesar de que todo sea. Endgame. Tienes que cumplir. Una serie de condiciones. Por así llamarlas. Después. Más cositas que comenta. A ver. Islas Dragón. Estas sean parte. De los continentes. ¿No? A ver. Tenemos Islas Dragón. Te dice. Lordaeron. Dos. Cuelza a las tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Exactamente. Son las seis. 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 Desconectadas. Y dos. Son Revan. Según dice. ¿Va? Pues mira. Te dice. Islas Dragón. Técnicamente. Es. Un propio continente. Pero es una zona. Pero a su vez. Es una zona. Que se encuentra. Dividida en múltiples mapas. Flotan. O sea. Hay islas flotantes. En todas. Entre las. Islas abruptas. Y. Northe. Eso cambia un poquito la posición. Eso cambia la posición. Porque las Islas Dragón. En teoría. En el primer World of Warcraft. Que estaban planeadas salir. Estaban justamente. Encima de la costa del Lorda Arion. ¿Vale? Como entre el Lorda Arion. Y la tierra de. De los elfos de sangre. Entonces. Bueno. Eso cambia un poco. Lo que era canon. Pero bueno. Al fin y al cabo. Es una cosa mínima. ¿No? Se pueden haber movido. Lorda Arion. Remampeado. Ah. Bueno. Han remampeado. Las. Tierras de la peste. Y. Claros de Tirisfal. Y está todo. Basado en. En zona. Pues de la cruzada escarlata. Y de la luz. Y rollos de estos. ¿Vale? Bueno. Ahí. Ya sabemos. ¿No? Que existen estos escritos. De la cruzada escarlata. Tenemos contenido. En la. En Tirisfal. Porque hay. Como una especie. De nuevo mapa. Aunque se ve la cicatriz. Y todo esto. Del asalto a Lorda Arion. También me ha parecido escuchar. Que hay por ahí. Un modelo encriptado. De. Calia Menethil. Entonces. Es curioso. ¿No? Que. Tampoco se le ha dado mucho uso. A Calia Menethil. Con el nuevo modelo que tiene. Y que haya ya otro. No sé si eso. Es cierto. Que yo no lo he visto. ¿Vale? No. No te sé decir. Lo he escuchado por ahí. Hay tantas cosas que se dicen. Que bueno. Como todo. Lo de aquí. Todo puede ser mentira. Igualmente. Que el Zalas. Vale. Esto es curioso. Porque parece que. Efectivamente. Según nos contó Dune. En el último Tertulias. La zona de los elfos. Se va a llamar. Que el Zalas. Entonces es algo que ya. Más o menos. Sabríamos. ¿Vale? Se va a revampar. Revanpear el bosque. Canción Eterna. Las tierras fantasmas. Y. Silvermoon. Es una ciudad hostil. Como. Como surmar. O sea. Imagino que. Reestructurarán Silvermoon. Lo harán todo. Pues HD. ¿No? Y. Será hostil. Hombre. Para la alianza. ¿No? En este caso. Vale. Undermine. Es una zona ciudad. Que se encuentra por debajo de Quezán. Es un ambiente de criminales. Y. Ancron. Los descoronados. ¿No? Eso era como se llamaba el salón de clase de los pícaros en lección. Bueno. Pues nada. Totalmente underground. Underground. No sé si se quiere referir a que es bajo tierra. O que es algo underground. Me refiero a. No sé si voy a fastidiar esto. Si abro otra pestaña. ¿Sabes underground como. Esta. Como. Que significa. No sé como decirlo en castellano. Voy a buscarlo. Porque siempre será. Siempre será mejor. ¿Es subterráneo o no? Pero tiene. Yo creo que tiene otro. Clandestino. Vale. Clandestino. Es eso. Clandestino. Vale. Que tenía. Tiene otro significado también. Vale. Pues ya está. Tiene otro significado también. Vale. Es que. No había comprobado que se estaba escuchando. Digo. A ver si. Hombre. Me estáis respondiendo. Tontunas mías. Vale. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Valoz. Enemigos primordiales. Fel. O sea. Viles. Protodemonios. Esto es un poco raro. ¿No? Es como una raza. Semivoladora. Una raza semivoladora. Que está. Luchando. Contra. Enemigos. Primordiales. Viles. Piensa. En protodemonios. Como. Las criaturas de las tierras sombrías. Son. Para los no muertos. No entiendo muy bien. Este. Vamos. Entiendo el. El contexto. Esto me puede hacer una idea. Pero la aclaración esta. Me resulta más confusa. Que la definición. ¿No? Bueno. Y después tenemos. Uldaz. Que. Una segunda ciudad. Completamente. Underground. Ya otra vez. Dudo. Si es bajo tierra. O clandestina. Cuando dice. Full underground. Es. Toda bajo tierra. Vale. Es una ciudad. Basada en la historia. De Luni. De los titanes. Bueno. Pues. Pues vale. Si aparte. Valdaz. Pues eso. Como Uldun. Y todo. Estos rollos. Vale. Que más. Tenemos. Saltando al lado de las clases. Tenemos. Continúan las. Historias de los salones de clase. Aunque solamente. Unos. Unos pocos de ellos. Podrás utilizarlos. Como. Como los Comeran. Como las Curias. No entiendo muy bien. Porque. Unos pocos de ellos. A que se refieren. No todas las clases van a tener. No entiendo eso. Da igual. No hay. Diferencias de gameplay. Entre ellos. Solamente es algo. Son las. Son campañas diferentes. Monturas. Transfiguraciones. Y compañeros. La mano de plata. Los descolonados. El Quintor. Los Barajar. Y la cosecha. Esta es la de los brujos. Vale. No sé como se llama. La cosecha oscura. Creo que se llama. Tú. No estás considerado. El líder. De la orden. De esta orden. Vale. O sea. Que algunos de los conceptos. Que se introdujeron. En. En legión. Algunos de estas. De estas agrupaciones. Van a estar disponibles. Entonces. Tú te podrás. Como. Unir a ellas. No sé si unir o tal. Pero al menos. Pues. Tener algún vínculo con ellas. Y podrás obtener. Pues eso. Monturas. Transfiguraciones. Y cosas un poco. Como estéticas. Espero. Espero que no tengas que elegir. Vale. Que las puedas hacer todas. De primeras. Para que no exista ninguna restricción. En los cosméticos. Que tú quieras conseguir. Ya. Si no quieres conseguir. Los de una determinada. Grupo. O no te da tiempo. Pues ya es cosa tuya. Pero al menos. Que no te ponga. Desde un principio. Esa restricción. Como tuvimos en las curias. Vale. Y aquí ponía. Que el anuncio de la expansión. Sería para febrero. El 28 de febrero. Y. El anuncio. De esta. De esta. De esta anuncio. Vale. Sería el 18. Es decir. Que aquí va a haber un anuncio. De cuando sería el anuncio. Como lo que estamos teniendo ahora. Lo único. Que en otras fechas. Y. La finalidad. Es sacarla. En el primer. Trimestre. Del 2023. Vale. Que es un poco. Lo que tenemos. O sea. Salvo. O sea. El procedimiento. De anuncio de expansión. Es el mismo. Pero las fechas. No son. Vale. Y las fechas. Pueden cambiar. Igual que nos cambiaron. Pues la salida. Del libro de Silvanas. Y todo este rollo. Aunque este link. Es de. El 8 del 2. Vale. En teoría. Diez días después. Iba a ser este. Este anuncio. Que al final. Pues obviamente. Pues no lo. No lo fue. ¿No? Pero. Pero bueno. Vamos. Que. Me parece curioso. Las cosas al menos. ¿No? No sé. Que os ha parecido a vosotros. Si os parecen curiosas estas cosas. O. O por el contrario. Pues no le dais. Vamos. Que validez tiene. Tiene la suya. La justa. No tiene. Que no nos lo tenemos. Por qué creer. Vamos. Bueno. Estoy viendo ahora mismo. Que. Que no lo tengo. Que lo tengo que subir un poquito más. ¿No? A ver. No lo bajes más. Ahí yo creo que lo estáis viendo. Ya todo entero. Sí. Ahí lo veis. Absolutamente todo. Y bueno. Pues esto es. Esto es el leak. ¿No? Lo que sea. Lo que. Lo que se dijo. En su momento. Que yo creo que tiene bastante relación con. O que. Está bastante. Razonable. No es algo que digas. O que maravilla. ¿No? Y. Yo creo que tampoco. Que una expansión. Tampoco tenemos como que pensar. Que pensar eso. Porque si no. Siempre. Las expectativas. Pueden al final ser. Al final. Desfraudar. ¿No? Porque nos imaginamos más. De lo que vamos a. De lo que vamos a tener. Vamos a volver a algo. ¿Vale? Vamos a volver a algo. A ver. Si aquí vivo mi personaje. O. No. Sí. Está. Está. Está ya por aquí. Vamos a volver entonces al WoW. Aquí tenemos a nuestro.